Bien, bueno, esta es una ordenanza que existe hace muchísimos años, que revisando justamente el digesto del Consejo Deliberante, nos damos con que hay, la verdad, mucha legislación sobre los espacios verdes. En este sentido, bueno, está en específico esta ordenanza que estamos pidiendo que como programa se implemente dentro de la municipalidad. Creemos que es esencial la recuperación de los espacios verdes para la recreación y sobre todo deportiva, no tan solo porque crea, digamos, en los barrios un lugar donde los chicos puedan hacer sus actividades recreativas, sino que esto va a prevenir de pronto la creación de los micros basurales en los barrios. Yo creo que hay que trabajar con eso, no tan solo tener el lugar para la recreación, sino que justamente el vecino que no ve ese lugar abandonado, que la municipalidad puede encargarse de mantenerlo limpio, de poder comenzar a señalizarlo y equiparlo, no sea el micro basural de cada barrio. Así que, bueno, en ese sentido, también hemos acompañado unánimemente los concejales que justamente se le pida al Ejecutivo Municipal que implemente este programa. La verdad que habría que hacer un relevamiento. No hay, digamos, actualmente cifras de los espacios verdes. Esta iniciativa, sobre todo, surgió de los vecinos de Barrio Democracia y Barrio Justicia, toda la zona sudeste, que cuenta con terrenos y espacios verdes, espacios sin utilizarse, que de pronto están abandonados, como te digo. Si realmente el municipio iría con las máquinas a desmalezar el lugar o a mantenerlo limpio, justamente ese espacio lo usarían los chicos y no sería un micro basural. Yo creo que hay que tener una fuerte organización vecinal, en ese sentido, fortalecer el trabajo de los centros vecinales. Realmente, si el vecino también no está comprometido con este trabajo, yo creo que cada uno de su lugar tiene que hacer el aporte. Nosotros los concejales, pedir, digamos, al Ejecutivo que realice las obras, en ese sentido, el Ejecutivo, hacer la limpieza y, como vos decías, se necesita mucho compromiso de los vecinos, de los centros vecinales también. Y, como te decía, justamente este proyecto surge de la demanda de los vecinos de Barrio Democracia que han venido al Consejo y han pedido, investigando incluso ellos mismos también, sobre la legislación y pidiendo al Ejecutivo que les limpie ese lugar de esparcimiento.